¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a poner a prueba algunos productos que adquirimos en la tienda Harry Cosmetics. Y bueno, para empezar me traje una tinta para cejas, es esta, su nombre es Beyinina Colors, me traje el color negro, literal es una tinta para la ceja y entonces hay que ser muy cuidadosos como la utilizamos porque si no en verdad va a parecer como plumín. Entonces viene así, su presentación así y lo que chequeé que con tantitito rinde bastante, entonces voy a poner en mi dedo mezclador, en mi paleta mezcladora un puntitito y con eso es suficiente. Vamos a estar utilizando una brocha biselada y como que la vamos a estar como revolviendo en la misma paleta, ¿para qué? Para que no agarre ni tanto ni mucho producto y se nos pinte o nos quede ahí la mancha como tal. Bueno, ya si no queremos, entonces vamos a ser muy cuidadosas al utilizar esto. Quiero recalcar que esta ya la había utilizado antes de grabar esto, entonces ya como que le hallé el modo, entonces vamos a empezar. Como les digo, como tal es una tinta, entonces hay que tener mucho cuidado porque no queremos que en verdad se nos vea súper marcada, así más como es un color negro, pues ya se darán cuenta que pigmenta negro, negro. Vamos de menos a más, tomar producto poco a poco, tratando como de rellenar esos huequitos que nos faltan. Procuren no pasarse mucho porque como es tinta ya se queda pegado y se llega a ver cuando delineamos, llega a sobresalir el corrector, entonces eviten que se salgan mucho. Una vez que ya la hayamos pintado, con una brochita así, vamos a difuminar aún más. Si se dan cuenta, nunca apliqué producto aquí, eso nunca lo hagan y más si es tinta. Ahora paso siguiente, vamos a delinear nuestra ceja, eso hace que se vea bonito con corrector y una brocha plana. Este tipo de producto me gustó por si tienen piel grasa, está perfecto. Porque hay veces que si no sellan o su pomada no es indeleble y si tienen piel grasa, se llega a correr. El segundo producto que me traje es este, son unos parches, si se dan cuenta es como para marcar la línea y se te vea pues un sombrado muy bonito. Es un paquetito así viene y vamos a usarlo. Por lo que vi se puede usar de muchas formas. Se puede usar así o desprendes esta cosita y se puede usar como recto, así. A mí como me gusta recto, decidí cortar estas dos y ponérmelo así. Entonces me lo estaré poniendo así. Ahora estaré utilizando una nueva paleta que me traje. Eso sí quiero aclarar que este tipo de tienda maneja muchas paletas dubs, entonces van a encontrar muchos modelos. Yo en esta ocasión me traje esta que es de la marca Naked y está súper colorida. Entonces vamos a poner a prueba esta paleta a ver qué tal. Pero antes quiero enseñarles también lo que me traje que fueron estas brochitas para difuminar. Saben que es muy importante tener este tipo de brochas para que logremos un difuminado y un sombreado muy bonito. Bueno chicas, vamos a empezar con el maquillaje. Vamos a ver qué sale el día de hoy. Y para primer tono de transición estaré utilizando este con una brocha de difuminar. Y la estaremos aplicando como primer tono de transición. La verdad esta brocha sí difumina bonito, me agradó. Bueno, para este primer color sí me gustó su pigmentación. Listo, ya tenemos el primer tono de transición. Ahora vamos a poner el segundo. Y ya estaré aplicando este color naranja a ver qué tal. No inventen chicas, pigmenta muy bonito. Y me está gustando, se pueden dar cuenta en la cinta el color. Que sí pigmenta muy bonito. Ahora voy a poner un tercer color para dar profundidad. Y estaré aplicando este color. No inventen chicas, sigue pigmentando súper bonito. Recuerden no subirse hasta arriba para evitar opacar los dos tonos anteriores. Si ustedes quieren saber si difuminaron correctamente, sin perder los colores, se van a dar cuenta en las cintas que se debe de ver los tres colores. Chicas, se me olvidó contarles que también me traje este limpia brochas que está súper bonito. Viene así. Esto es para retirar el exceso de la sombra o cuando cambias de tono, fácilmente limpias así. Y retira completamente el exceso. Ahora chicas, paso siguiente, estaré utilizando un corrector. Y con una brocha plana estaremos marcando un semi cut crease. Chicas, aquí un tip para marcar el cut crease y se les vea su mirada un poco más grande o el párpado más grande. Les sugiero que empiecen un poquito desde acá. Si se dan cuenta, podría haber empezado desde el inicio de aquí del lagrimal, pero lo jalé un poco hacia acá. Eso va a dar el efecto de un ojo más grande y también un poco más arriba de lo normal. Y también para que se vea bonito y simétrico, van a aplicar el corrector hasta tres cuartas partes y después con la yema de nuestros dedos vamos a difuminar. Ahora estaré aplicando tres colores satinados para sellar nuestro corrector y son estos. Primero estaré aplicando este. Después este. Y por último este. Van a ir así en secuencia para que se vea como un degrade de color. Ahora para unir el cut crease con lo de arriba, estaré utilizando este color para dar profundidad. Casi siempre este color se concentra en el canto externo y se sube ligeramente. Igual para no perder los colores que pusimos y estos colores. Y vamos a jalar rápido hacia acá para seguir juntando estos colores. Ahora chicas, ya hice mi delineado. Estuve utilizando este pearl pop en color como cobre y se ve súper bonito. Ahora paso siguiente. Vamos a retirar nuestra cinta a ver cómo quedó nuestro maquillaje. Si se dan cuenta quedó pues muy recto, muy bonito. Ya sin necesidad de estar limpiando. Me gustó el resultado. Ahora chicas, dos productos que me traje fueron estos. Este es un primer para preparar el rostro antes de nuestra base. Y me traje esta esponjita que ahorita la estaré humedeciendo a ver qué tal sale. Vamos a estar aplicando este primer en todo nuestro rostro. Este primer se me imagina como el de Beauty Creation. Ahora estaré aplicando mi base y la estaré difuminando con la esponjita que ya humedecí. Si se dan cuenta así creció, como que ya no cabe en su paquete. Y ya está suavecita. Así que vamos a estarla difuminando con esta esponjita. En esta ocasión puse muy poca base porque quiero un acabado ligero. Pero sí me gustó como lo difumino. Ahora chicas, estaré sellando mi base con polvo compacto. Y una cosa así, un tip. Tomen una brocha de difuminar y tomen producto polvo compacto. Y van a eliminar como las líneas que se llegan a hacer cuando marcas tu ceja. Y aparte hay veces que les queda la marca del corrector. Entonces vamos a tratar de eliminar eso. Siempre, siempre procuren hacer este paso para que se les vea sin marcas. Y ahora vamos a tomar nuestro cepillo y vamos a terminar difuminando aún más nuestra ceja. Procuren difuminar esta parte, esta línea. La de abajo no tanto, pero sí la de arriba. La verdad me gustó mucho este producto para cejas porque no hay necesidad de sellar. Y si eres de piel grasa te va a ayudar mucho. Ahora estaré utilizando este color para abajo, cerca de la línea del agua. Ahora para darle luz en el lagrimal estaré utilizando este color que es el más claro. Ahora chicas, antes de aplicar nuestras pestañas postizas vamos a retirar el polvo translúcido de arriba. Eso sí es muy importante porque si lo retiramos después que hayamos aplicado nuestras pestañas, el polvito suele caer a nuestras pestañas postizas y pues las mancha. También estaré retirando el polvo translúcido de abajo. Y pasamos a aplicar estas pestañas. Estas pestañas igual me las traje de Harry. Están súper bonitas, se me hacen como muy básicas el diseño, pero a la vez peluditas. Entonces vamos a aplicarnos estas. Bueno ya me puse las pestañas, se ven muy bonitas, vean. Todavía se ve un poco blanco por el pegamento que es transparente, pero cuando se seca ya no se ve. Bueno chicas, para los labios me traje un labial que es como entre rosita, rojo, muy bonito. Y me traje esta tinta roja. Creo yo que me voy a aplicar la tinta roja. Y lo que me gusta de las tintas es que su consistencia es muy ligera. Se siente como si no te hubieras labial. Y bueno chicas, este fue el resultado utilizando sus productos de Harry Cosmetics. Y bueno chicas, ¿qué les puedo decir? Me gustó mucho el acabado de este primer. Me dejó un acabado súper bonito, parejo. Hasta lo siento como ligero, no sé. Me gustó mucho ese primer. Las cejas ni se digan son tinta, entonces no se te van a correr. Las sombras están súper pigmentadas y lo que me encantó más fueron estas pestañas. Que tienen muchos modelos, sí. Pero yo escogí estas y me encantaron. Y en los labios pues es un color rojo vibrante. Pero no se siente que traes nada. Están interesadas en adquirir. Y bueno chicas, si ustedes están interesadas en adquirir alguno de estos productos, abajo en la cajita de descripción les estaré dejando su dirección. Esta tienda queda en Huacalco. Y bueno chicas, váyanse a dar una vuelta que tienen muchas cosas muy padres. Esto sería todo chicas. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.